Nunca se me toqué No podía seguir y al final se me quedé Mi corazón no me entiendió en esa canción Aún existe ese fuego en mí ¿Cómo pude creer que así? Solo para que la desea mejor Deberte de tu madre y mi madre que soy Mamma mía, otra vez de igual Ay, ay, ¿Cómo resistirte? Mamma mía, siempre acabo mal Ay, ay, no sé corregirme Mi corazón no viste Siempre he vivido triste Ay, ay, déjenme de vivir para mí Mamá mía, ahora ya lo sé, allá yo le digo un canterí Si tú no quieres que me empieja Pero soy feliz, solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí No me estaba yendo nada bien, cuando llegué a mí en este castillo Que lo veo y canto cada vez, solo espero pasar el caso